Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles junto con la Comisión BIN les da la bienvenida a la charla de esta noche, ABC del PIN, a cargo de los panelistas el Ingeniero Leonardo Morales Conejo, el Ingeniero Marco Rodríguez Araya y el Ingeniero Manuel Cuillo Díaz. Antes de presentar a nuestros panelistas, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestros panelistas de esta noche. El Ingeniero Manuel Cuillo es Ingeniero Civil, tiene 17 años de experiencia, trayectoria en el diseño civil e inspección de proyectos hidroeléctricos y participación en carteles de licitación de proyectos geotérmicos. Tiene experiencias en gestión de costos, administración, inspección y construcción de proyectos inmobiliarios. Tiene una maestría en administración de proyectos en la UCI con una especialidad, especialización BIM, en gestión y ejecución de proyectos de construcción. Posee Professional Certificate en gestión pública para el desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo. Miembro de la Comisión BIM de Ingeniería y Construcción del ICE y miembro del Comité BIM del Colegio de Ingenieros Civiles. El ingeniero Leonardo Morales es ingeniero civil con 22 años de experiencia en proyectos de generación y transmisión eléctrica. Actualmente trabaja en el Instituto Costa Ricense de Electricidad como coordinador del área de ingeniería de transmisión. Tiene un Master BIM Management en infraestructura e ingeniería civil. Tiene una maestría en administración de proyectos y posee certificaciones de Project Management Professional. Y es Scrum Master. Es integrante del Comité INTECO para la elaboración de la norma a nivel nacional BIM. Representante del ICE en el Comité Interinstitucional para la Implementación BIM del Gobierno de Costa Rica. Integrante del Comité BIM del Colegio de Ingenieros Civiles e integrante de dos comités BIM en el ICE. Ahora bien, nuestro último panelista, el ingeniero Marco Rodríguez. Es ingeniero civil con experiencia de 19 años en diseño estructural de edificaciones de varios niveles, naves industriales, puentes en sección compuesta, pretensados y obras hidráulicas, así como dirección de proyectos bajo el régimen de administración pública. En los últimos 14 años, ha dedicado a las labores de diseño en proyectos hidroeléctricos, donde destacan diseños de casas de máquinas y obras asociadas a la presa, túneles de desvío y subestación, así como la implementación de metodología BIM en el ICE y BIM Manager de la modernización de la planta hidroeléctrica Ventanas Garita. Ahora bien, les doy la palabra a los tres panelistas para que inicien su conferencia. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, para nosotros es un placer, para nosotros tres es un placer verdaderamente estar aquí, pues, hablando sobre este tema que al fin y al cabo nos apasiona. La idea de esto es, pues, tener una introducción, una pequeña fundamentos de lo que es el tema BIM. Para tal motivo, pues, tenemos la siguiente agenda. Guillo, si me ayudas con... Exacto. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es BIM, principalmente lo que es manejar los conceptos fundamentales, el ciclo de vida, qué es lo que abarca todo lo que es el tema BIM, cuántas de las diferentes etapas de proyecto van a estar presentes, cuáles son sus beneficios, los usos que vamos a tener del BIM. Posteriormente veremos lo que es la documentación, tanto lo que es el AIR como el BEP, las aplicaciones, porque es una parte sumamente importante y poderosa, además de poder hablar un poco de la teoría del BIM, pues, tener algunas aplicaciones del mismo. Y, finalmente, se ha hecho un trabajo por parte de la comisión de BIM, del Colegio de Ingenieros Civiles, y, pues, les vamos a presentar un plan de capacitación relacionados a este tema que se verá en los siguientes meses. Entonces, sin más, empezamos con lo que... el término que es BIM. Bueno, BIM, por sus siglas en inglés, es Building Information Modeling, modelado de la información de la construcción. Así es como se establece. No obstante, el BIM ha crecido. El BIM sale de lo que es la construcción y empieza a entrar en información, tal como es la parte de planificación, hasta las etapas de diseño, construcción y operación y mantenimiento, llegando a lo que es la parte de desmantelamiento y demolición. Entonces, el BIM, nosotros lo podemos... Y, tal vez, lo podemos poner la anterior cuillo. El BIM, al fin y al cabo, es un gestor de información, que tiene la gran particularidad de que podemos verlo por medio de modelos tridimensionales. Y esto es a través de todas las etapas de proyecto. Entonces, nosotros vamos a tener un gestor que, desde las etapas de planificación hasta las etapas de operación y mantenimiento, nos va a recopilar la información del proyecto. Hay un término que se llama dark data, o dato oscuro, que es el dato que se pierde. Generalmente, hay información de que el 90% de la información se pierde desde la etapa de construcción a la parte de operación y mantenimiento. Y eso lo rescatamos un por ciento. La idea también, con este tipo de método de trabajo, es no solamente tener la información, sino poder salvaguardarla. Y esto, pues, se va a dar por medio de un trabajo colaborativo. Entonces, el BIM, al fin y al cabo, es este gestor de información que nos permite, pues, viajar a través de todas las etapas. Siguiente. Otra forma de ver el BIM es con este témpano de hielo, o este témpano, digamos, de conceptos, más bien debería ser, donde tenemos la parte de tecnología y tenemos la parte de procesos. Nosotros, generalmente, nos dicen, mira, tenemos un modelo tridimensional, esto es un BIM, pero para que verdaderamente sea un BIM, tiene que estar soportado principalmente por la parte inferior de este témpano que tenemos en pantalla. Empezamos desde lo que es la estructura de datos, cómo es que nosotros vamos a conceptualizar la información para que ésta pueda fluir a través de todas las etapas del proyecto que vayamos a hacer, cómo nos vamos a comunicar por medio de los entornos comunes de datos, cómo vamos a empezar a salvaguardar esta información en las diferentes etapas y cómo nos vamos a comunicar entre las diferentes especialidades. Todo esto, pues, también se cubre por medio de una serie de normativas, protocolos, guías, que también tenemos que tener en nuestra empresa, en nuestras oficinas, por medio de procedimientos y flujos de trabajo. Entonces, esta parte que nosotros vemos en la parte inferior es lo que le da verdaderamente sustento para que en el momento que nosotros tengamos este modelo, verdaderamente sea un BIM. ¿Qué no es BIM? BIM no es un software. BIM tampoco es una... un modelo de información que no esté ligado con ninguna otra especialidad. Y entonces, en eso hay que tener cuidado para tener claramente qué es BIM. Otro elemento que también nos da o nos da soporte al concepto es la siguiente imagen, que es la curva de Maglini. Al tener un modelo digital, al poder tener este método de trabajo, los esfuerzos que se tenían en etapas de proyectos, por ejemplo, este es el tiempo y nosotros tenemos las etapas de proyectos, de diseños, de factibilidad, de diseño básico, final, documentación, construcción. Estos esfuerzos generalmente se concentraban en la parte de documentación, prácticamente lo que llamamos diseño final antes del proceso constructivo, debido a que la forma tradicional de trabajar, y en este caso estoy hablando de la línea amarilla, la número 3, es como nosotros generalmente trabajamos. Cuando empezamos a trabajar por medio de modelos de información, con esta información, todo este esfuerzo se traslada a las etapas iniciales. Esto me genera una gran ventaja, porque en las etapas iniciales es cuando tenemos el mayor poder de tomar decisiones de cambio, y que estos cambios, los costos asociados sean muy bajos. Y esto lo representa tanto la línea o la curva verde y la curva roja, donde usted tiene la capacidad de hacer cambios importantes en las etapas previas sin necesidad de tener un costo asociado alto. No obstante, si volvemos a la curva amarilla, cuando nosotros tomamos estas decisiones en la parte de documentación, esto nos genera mayores costos. Y entonces es aquí donde también el método de trabajo que nosotros tenemos por medio del BIM es muy beneficioso. Obviamente esto nos implica que al tener un mayor esfuerzo tenemos que jalar recursos o tener recursos que no teníamos antes en estas etapas, como la parte de construcción, la etapa de administración de proyectos, la parte de seguridad laboral. Todos estos elementos o recursos los tenemos que tener en este momento. Entonces alguien puede decir que esto va a encarecer un poco la parte de diseño, pero recordemos que el diseño es tan solo el 4%, 5% aproximadamente de todo lo que es la parte constructiva. Entonces si nosotros, dando un dato teórico, aumentamos un 30% el diseño, estamos aumentando el 30% de un 4%, que va a beneficiar de manera directa al restante 95% del costo. Entonces este tipo de, esta curva es muy valiosa porque definitivamente justifica de manera poderosa la necesidad de poder hacer este tipo de modelados de información en digitales. Esto también nos lleva y que también, y como les comenté en el principio, tenemos una gran diversidad de información que podemos trabajar con BIM desde las diferentes etapas. Entonces en la siguiente filmina, nosotros vamos a ver lo que es el ciclo de vida del BIM. Si me ayudas. Ok. El ciclo de vida del BIM es que no solamente en estas etapas de diseño y construcción nosotros podemos usarla, sino que el BIM pues se diversifica en diferentes elementos desde la etapa de programación que está en la parte inicial. Desde que nosotros estamos conceptualizando el proyecto, podemos usar herramientas digitales para poder empezar a guardar información importante, generar diferentes casos para poder ir avanzando en las siguientes etapas. Por eso podemos hablar del diseño conceptual. Ya en el detalle es donde nosotros tenemos una gran cantidad de información donde podemos hacer que las diferentes disciplinas puedan hablarse, hablo de los arquitectos, ingenieros estructurales, electromecánicos, eléctricos, personal de aguas potables, la parte de seguridad, de seguridad industrial. En todos estos diferentes carreras o estas diferentes especialidades van a poder interactuar en la parte detallado. Esto generando de que cuando lleguemos a la parte de construcción, la cantidad de conflictos y problemas que podíamos tener se hayan visto desde el punto de vista digital. Y entonces acá seguimos con la parte de documentación, lo que es la parte, la otra etapa de fabricación. Veremos en los ejemplos que le vamos a presentar elementos de tiempo y costo y un poco de logística de construcción y renovación. Entonces, cuando usted va viendo todo este ciclo, podemos determinar el poder que estamos teniendo con esta herramienta de trabajo, ya que estamos tocando cada uno de estos elementos y que podemos generarlo y la pérdida de información es baja. Finalmente, nosotros podemos llegar ya a la parte de logística, de construcción. Digamos, cómo es que vamos a construir. Podemos generar una serie de escenarios constructivos antes de que se construya. Y esto nos permite manejar toda la logística que tenemos dentro de la construcción. Ahora, si usted tiene construcciones en ciudad, sabemos que el espacio es corto. Y entonces podemos hacer cálculos de cantidad de materiales, de espacios, de dónde vamos a poner las torres grúas, dónde van a ser los caminos de acceso para los diferentes equipos que vamos a poner. Y todo esto lo podemos hacer desde el punto de vista virtual. Finalmente, llegamos y hacemos un entregable. Este entregable se llama IR, que es el entregable que se hace de información del activo. Y pasaríamos ya de la parte de construcción a la parte de operación y mantenimiento. Acá prácticamente se desarrolla el 80% de la vida útil del activo. Y por medio del BIN también podemos llevar un seguimiento, no correctivo, sino predictivo del uso de la edificación, del uso de la infraestructura. Y finalmente, pues, la vida útil del edificio llegará a sus 60 años, 70 años, y podemos tener también información sobre cómo vamos a demoler la edificación. Podemos hablar un poco sobre si tenemos algunos elementos que sean reciclables, si hay elementos que se pueden recuperar. Todo eso lo vamos a tener en un modelo de información del activo. Y también, otro uso que se le puede dar es en la renovación. Ahí Marco Rodríguez les explicará un poco el trabajo que se está haciendo en la planta La Garita. Con esto, resumimos en grandes rasgos lo que es el tema y qué es un BIN. A continuación, vamos a hablar con Manuel Cuillo acerca de los beneficios. Manuel. Gracias, Leonardo. Los beneficios del BIN. ¿Por qué debemos usar BIN? En realidad, un estudio, digamos, llamado Reinventando la Construcción, Un Camino a Mayor Productividad, indica que en proyectos de gran capital, generalmente se dura un 20% adicional del tiempo programado para finalizarlos. ¿Cuáles son proyectos de gran capital? En realidad, proyectos como el Mundial Brasil 2014, los Juegos Olímpicos de Sochi, el Eurotúnel, la Presa Tres Gargantas, ese tipo de obras generalmente tienen un excedente en cuanto al programado de un 20%. El inconveniente es que esto no se queda ahí. En este tipo de proyectos, el 80% de estos proyectos exceden el valor presupuestado. Y esto claramente es un problema para la industria de la construcción. ¿Pero a qué se debe este crecimiento? Este crecimiento, una de las causas puede ser que la productividad de la industria de la construcción solamente ha aumentado un 21% los últimos 20 años, mientras que en las demás industrias ha aumentado un 70%. Otro estudio del Buró de Análisis Económico de los Estados Unidos indica que la industria de la construcción es la penúltima menos digitalizada de las industrias estudiadas solamente por encima de la agricultura. Entonces, ¿cuáles son los factores principales para que podamos tener estos índices no muy aceptables con respecto a otras industrias? La mayoría de nuestros procesos son desalineados y hay mucha subinversión en innovación, aparte de que los conceptos de ejecución y administración de proyectos generalmente son deficientes. ¿Por qué deberíamos usar BIM? ¿Cómo podemos alinear que nuestros objetivos estén alineados con los objetivos de otros participantes? Un estudio realizado en organizaciones con alto grado de madurez BIM indicó ciertos beneficios que les voy a comentar en diversas áreas. En el caso de calidad, las empresas maduras que implementaron BIM reportaron mejoras de hasta un 89% en reducción de incidencias en obra, mientras esas mismas empresas presentaron un mismo valor en cuanto a retrabajos durante la construcción. En cuanto a costos, se dio un 79% de mejoras en el control de costos y un 76% en mejora de previsión de imprevistos. En gestión de riesgos, se dio un 93% de mejoras en el manejo de complejidades de sitio y un 92% en la reducción de errores producto de reprocesos. Mientras, en gestión de cronograma, se pudieron obtener valores de un 81% de mejora en control de cronograma y un 80% en los indicadores de real versus presupuestado. Otros datos que nos da este estudio en cuanto a sostenibilidad, el 76% de las empresas encuestadas reportaron reducción de material, mientras que un 71% reportó reducción de emisiones. Se dio un 89% en cuanto a la satisfacción del cliente y un 88% en cuanto a los índices de calidad del diseño. El BIM también nos puede dar ventajas en cuanto a seguridad y salud ocupacional, puesto que se redujeron tasas de frecuencia de incidentes y reducción de gastos en seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, el BIM presentó en las encuestas analizadas un 94% de trabajo colaborativo y un 88% de aumento en el manejo de datos. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para poder tener esos beneficios? Porque la encuesta fue realizada en organizaciones maduras, no en organizaciones incipientes. Lo primero que deberíamos saber son los usos, los usos que deberíamos hacer. Lo primero que debe considerarse para implementar BIM es qué es lo que yo quiero hacer. Los usos están establecidos en diferentes normativas. Existe normativa, la gran mayoría se basa en la normativa de Penn State, de la Universidad de Pensilvania. En el caso de Chile, con Corfo, también se basa en esa normativa. Existe normativa colombiana, existe normativa nacional, pero la gran mayoría va relacionada con la normativa de Penn State. En este caso, yo quisiera hacer una observación particular en el tipo de organizaciones maduras. Muchas veces se piensa que para implementar BIM se trata de adquirir licencias y capacitar al personal, pero esta es una visión parcializada. Al ser BIM, una metodología de trabajo colaborativo que busca mejorar las actividades de administración de proyectos mediante el uso de tecnología, tiene que analizarse desde ciertos factores. Y en este caso, los factores tienen que diferenciarse particularmente entre qué es capacidad y qué es madurez. Las organizaciones de la encuesta donde vimos los beneficios eran organizaciones maduras. En este caso particular, en el próximo congreso de septiembre del CEFIA, se va a dar un estado del grado de madurez nacional del BIM en el sector público. A modo de comentario, la capacidad es la actitud que se tenga para generar prestaciones y servicios BIM. Mientras la madurez es el grado de profundidad, la calidad, la homogeneidad de que la repetición de estos procesos pueda realizarse de una forma previsible para poder generar servicios BIM. ¿Qué sucede en este caso? Lo principal para saber BIM, en el caso de este esquema, que es un esquema de una estructura documental, pero que puede servir para el uso y la aplicación de BIM, es que se debe conocer por qué se quiere aplicar BIM. En los ejemplos que vamos a mostrar más adelante, le vamos a mostrar el por qué se utiliza BIM. Tiene que existir un propósito de la organización para definir por qué quiere usar BIM o por qué no quiere usarlo. Tiene que estar asociado a sus objetivos y ojalá asociado a una política empresarial. Lo otro que debe conocerse es qué quiere hacerse. O sea, qué quiere hacerse tiene que tenerse claro porque eso va a depender de los requerimientos que le solicite el cliente. También el cuándo debería hacerse. En el caso de los procesos normativos que mencionaba Leonardo anteriormente, lo importante en una organización que quiere implementar BIM es cómo lo realizo y quién es el responsable de realizar ese trabajo. Para eso tendrá que basarse en una metodología de trabajo establecida por la organización y esa metodología tendrá que responder a los requerimientos también que el cliente genere. Otro pilar fundamental que debe considerarse en un proceso de implementación BIM es con qué voy a realizar yo el BIM. El BIM, dependiendo del uso que se seleccione, va a requerir más o menos capacidad del personal o más y menos recursos tecnológicos. Entonces, a veces, empresas tienden a ser muy optimistas y pretenden aplicar todos los usos BIM sin tener el personal capacitado ni hacer una inversión muy grande que no se puede asumir, digamos, de la noche a la mañana. Entonces, tal vez resumiendo lo importante, el uso BIM le va a definir a usted ¿Para qué va a usar BIM? El uso BIM es el que a usted le da la clave de para qué usted quiere aplicarlo. En el caso del qué, se lo va a definir el tipo de información que usted va a requerir en ese uso BIM. En el caso del nivel de información, le va a definir a usted cómo va a ser ese servicio BIM y el estado de avance de modelos de información le va a definir a usted cuándo debe ser entregada esa información en las aplicaciones en los pilares en un proceso de implementación con un uso asociado. Marco. Buenas noches. Tal como lo están comentando Leo y Manuel, el BIM no es solamente lo que más se puede o más hemos podido tener la oportunidad de visualizar como son los modelos tridimensionales. Igual que creo que les ha pasado a muchos de ustedes, cuando uno empezó en ESCO y yo hace años, lo primero era que quedé impresionado de pasar de los modelos tridimensionales a ya los modelos tridimensionales. Pero como hemos explicado hasta ahora, obviamente el BIM es mucho, mucho más. ¿Verdad? Aquí en Costa Rica y pensando en distintos enfoques que se puede dar en un proceso de implementación, ¿Verdad? Les comento que, digamos, en Estados Unidos ha sido un enfoque donde las empresas privadas han sido muy fuertes en esta parte de implementación. Pero nosotros, digamos, aquí en Latinoamérica, ¿Verdad? nuestro enfoque posiblemente y sea el que utilice Costa Rica, sea seguir, por ejemplo, el de Chile, ¿Verdad? Chile lo que está planteando, ¿Verdad? Es la implementación BIM mediante un gran interés por parte de las instituciones públicas, ¿Verdad? Donde estas instituciones públicas funcionan como clientes solicitando servicios y esos servicios son los que a todo el mercado, ¿Verdad? Hacen que que se les solicite ciertos servicios y estamos utilizando la metodología BIM para hacerlo. Nosotros pensamos que en Costa Rica se va a hacer algo similar, en estos momentos no contamos con un un estándar o guías para seguir, ¿Verdad? Entonces, posiblemente lo que lo que estemos utilizando sea propiamente basado en las experiencias en otros países, como digo, posiblemente sea Chile, pero también digamos podemos tener información desde Perú y de los estándares por ejemplo también el colombiano. Siguiente, Manuel. En estos que yo les estoy comentando, este primero, el estándar BIM para proyectos públicos es de Corfos, es el estándar que utiliza Chile, ¿Verdad? Y es donde está la información de cómo tenemos que hacer el proceso de implementación, ¿Verdad? Uno de esos documentos principales porque yo creo que todo el mundo tiene la, o se pregunta lo siguiente, ¿Verdad? ¿Cómo es que puedo hacer un proyecto bajo la metodología BIM? ¿Cómo inicio? Creo que todo el mundo tiene muy claro, ¿Verdad? Que hay que hacer, bueno, que se relaciona esto con los modelos de información, los modelos bidimensionales, ¿Verdad? Pero ¿Cómo es? ¿De dónde salen? Y más o menos ya Leonardo y Manuel han indicado. Ahí destacar lo que decía Manuel, como esto es una metodología, la idea es seguir cada uno de lo que se indica en este estándar. Entre mejor se siga estos estándares, ¿Verdad? Mejor vamos a tener un desempeño con respecto al realizar un proyecto bajo esta metodología. Entonces, lo primero, uno de los documentos principales, ¿Verdad? Es este LIR, que son los requisitos de intercambio de información. Este posiblemente, este lo hace el cliente. Ahora, como cliente y nosotros, bueno, todo el gremio que estamos hoy aquí de ingenieros civiles, técnicos y demás invitados, ¿Verdad? En algunos momentos participamos, ya sea desde atendiendo servicios o produciéndolos o más bien funcionando también como clientes en el cual tenemos que definir cuáles van a ser esos requisitos, ¿Verdad? Para recibir dichos servicios. Bueno, el BIM, ¿Verdad? Con ciertos documentos, este es el primero del cliente, nos define cuáles van a ser o identifica bajo un estándar cuáles son esas necesidades. Señala cuáles van a ser esos procesos. ¿Verdad? Entonces, este estándar de Chile, ¿Verdad? Nos va guiando ¿Verdad? Con todo el capítulo 5 de cómo ir haciendo ese documento. En Costa Rica, la Cámara Costarricense de la Construcción ya hizo un paso, ¿Verdad? Para ir haciendo algo en paralelo, más como en, más para Costa Rica, ¿Verdad? Que es esta guía que es la solicitud de información BIM. Está muy relacionado con, con este estándar chileno, por eso le digo que posiblemente Costa Rica adopte, posible, haga algo muy similar a lo que se está haciendo en Chile. Entonces, tenemos esta guía. Y con esto lo que se plantea, ¿Verdad? Es que claramente el cliente sea capaz de, de, de señalar, definir, ¿Verdad? Cuáles van a ser los entregables de esos proyectos. Ahí vuelvo a destacar, ¿Verdad? Que siguiendo la metodología BIM, cada uno de esos entregables, ¿Verdad? Que han enmarcado dentro de los usos BIM que comentó Manuel. Con el siguiente, Manuel, por favor. Ahora, además de ley R, lo forma, digamos que, bueno, es la parte donde el cliente señala qué es lo que desea, ¿Verdad? Respuesta a ese documento tenemos el plan de ejecución BIM. Este es el documento que realiza y en términos propiamente lo que señala la metodología de la parte de contratante, ¿Verdad? El que va a hacer el servicio, ¿Verdad? Cumpliendo todos los requisitos que solicitó el cliente, ¿Verdad? Hay varios documentos que nos muestran una guía y yo, digamos, he tenido, diga, experiencia con una guía a esta implementación de España, la guía fue la elaboración del plan de ejecución BIM, este primero de arriba de España, pero todos están basados principalmente en un documento que también realizó la Universidad de Pensilpaña que es este de abajo, ¿Verdad? Es la guía para el desarrollo de los los plan de ejecución BIM. Siguiente. Sí, así en términos muy, muy generales. Aquí nosotros esperamos que con el plan de cursos que más, bueno, ahora más adelante Leonardo les va a mostrar, ¿Verdad? Podamos, puedan tener ustedes el conocimiento necesario, ¿Verdad? Para poder hacer estos documentos y otros más. Entonces, aquí en términos voy a destacar solo, digamos, las partes más importantes de cada uno de los documentos. Como les dije, en el lado izquierdo está el contenido de un IR, ¿Verdad? Donde hay que definir claramente cuáles son esos entregables. Muchos de esos entregables van a estar asociados a los modelos de información o estos modelos BIM. Hay una parte que es como el corazón de todas estas cosas que estamos haciendo del trabajo colaborativo que son la definición de los entornos comunes de datos, ¿Verdad? Y cómo es que se va a codificar y gestionar toda la información. ¿Verdad? Hay que definir para cada uno de esos entregables perdón, no sé si te puedes regresar, Manuel. Para cada uno de esos entregables los usos BIM y adicionalmente y tal vez hay algunos que han estado o ya han visto los modelos de información, ustedes han visto que se hace la caracterización en cuanto al logrado de nivel de detalle tanto de la parte gráfica como de información asociada o parámetros asociados a cada uno de los elementos que conforman esos modelos, ¿Verdad? Entonces, ese sería el tipo de niveles de información. Hay toda una estrategia colaboración que nos, en términos muy generales, nos va guiando estos estándares BIM, ¿Verdad? Para que quede muy claro cómo es que el cliente le interese que se le entregue ese determinado servicio y adicionalmente muestra formas que nos ayuda a que cada uno de los empleables, sea esto los modelos, planos y cualquier otra información asociada que se vaya desarrollando durante un proyecto que esté bien acomodado, que sea también, que esté disponible para todos los interesados. Entonces, todas esas cosas tienen que estar dentro de un IR. Como respuesta a ese IR, tenemos el plan de ejecución BIM, que es la respuesta que hace el que va a brindar el servicio. Normalmente se hace una gran descripción de lo que se espera del proyecto. Hay una parte aquí que es importantísima, que es la sesión E con los roles de la organización. Muchos, y digamos, ha sido mi experiencia en saber, digamos, qué le corresponde a un director del proyecto y qué le corresponde hacer a un BIM manager. Por ejemplo, para poner un caso que tal vez que los han tenido experiencias y se han podido dar cuenta de que algunas cosas pueden tener relación y en otras están muy claramente identificados cada una de las actividades que tiene que hacer ya sea el director o el BIM manager. Pero aún así, creo que en esta parte que estamos en Costa Rica apenas iniciando todos estos procesos, ¿verdad? hay ciertos problemas en esa limitación de qué actividad les corresponde a unas personas y qué corresponden a otras. Ahora, en las demás partes en estas otras secciones lo que se busca es que el que brinda el servicio sea capaz de realmente hacer esos entregables y por lo tanto tiene que demostrar que tiene la capacidad de hacerlo. en esa capacidad de hacerlo algo y ahora lo mencionó Manuel, ¿verdad? El recurso humano es tal vez la pera angular de donde todo esto se sostiene, ¿verdad? Y además de esos, ¿verdad? Del recurso humano obviamente se requiere también el uso de toda esta nueva tecnología. Por eso lo que es tener certeza de cuál va a ser el software, el hardware, si se tiene capacidades para utilizarlos y todo eso es sumamente importante y en esos documentos es donde el que va a proveer este servicio tiene que demostrar que es capaz de hacerlo, ¿verdad? Luego estaría con respecto a las secciones CM y N los términos contractuales con respecto a cuáles van a ser esos entregables finales. Pero como pueden ver la metodología BIM nos muestra o nos da esas herramientas para que cada proyecto quede sumamente claro qué es lo que se persigue, los objetivos que necesita los entregables, cuáles van a ser los recursos que se ocupan para desarrollar esos entregables, ¿verdad? Y todo eso es siguiendo las dichas guías. El siguiente, Maruelo. Que para demostrarles así en términos muy, muy generales los que les acabo de mencionar, una de las partes principales es tener un entorno común de datos. Como les dije que es el corazón donde se está administrando toda la información, ¿verdad? Muchos pueden ser que conozcan, ¿verdad? Digamos, aquí en Costa Rica el proveedor Autodesk nos ha, o tiene, ¿verdad? Sus herramientas, ¿verdad? Obviamente toda la colección para lo que es arquitectura, ingeniería y las distintas ingenierías, ¿verdad? Y también las facilidades que nos brindan con sus aplicaciones en la nube como es el Concilio Cloud Autodesk o lo que antes se llamaba como el 360, ¿verdad? Pero estos entornos común de datos pueden ser tan especializados como les acabo de mencionar uno de esos o pueden ser también cosas más sencillas como espacios en los servidores. También de mi parte yo he utilizado otras aplicaciones más sencillas como es el Teams y como es el un SharePoint y cosas de ese tipo. Lo importante aquí es tener una herramienta que nos funcione para administrar la información, para gestionar esa información. Y por ejemplo esta que estamos mostrando en este video que es la aplicación de WinChill que es un administrador documental nos puede mostrar digamos en este caso en este ejemplo que pueden ver ¿verdad? Como la información de un modelo que es en Revit ¿verdad? También está se le asocia toda la serie de información que tiene también implícita como son todos los planos y sus salidas ya sea en formatos PDF, DWG también a estas partes se le puede asociar otros ejemplos como son las tablas de cuantificación y cualquier otra información que le da sustento técnico a estos modelos. Por eso es que se llaman modelos de información. Aquí también destacar que no es solamente el modelo tridimensional ¿verdad? Sino que ese modelo que decíamos tener es un modelo con información o un nivel gráfico importante y que esa información asociada ¿verdad? Se le pueda extraer la cuantificación de los volúmenes también asociarle fotografías información de manuales y cosas de ese tipo dentro de ese modelo de información. Siguiente Manuel y como un ejemplo de una aplicación así muy rápidamente esto es de una planta hidroeléctrica la ventana garita esto es una de las tomas de agua es la presa la presa virilla y en este caso como uno de los de estas aplicaciones que hemos hemos hecho ¿verdad? Es la remodelación de lo que son estos muros que se pueden ver ahí que están anclados a en sus extremos y como cada uno de esos elementos que son los las varillas de anclaje ¿verdad? se puede cuantificar adicionalmente a esto obviamente ¿verdad? le tenemos medido los volúmenes de concreto y otras cosas como los elementos electromecánicos hay ahí en términos muy muy generales ¿verdad? de toda la cuantificación que se puede hacer de manera automática y posiblemente Manuel les va a hacer un caso más específico de esas cosas pero tal vez aquí destacar es eso ¿verdad? como ya no estamos haciendo modelos o los planos ¿verdad? si no son modelos que podemos utilizar para ir cuantificando para que el recurso humano que tenemos especializado pueda incrementar su productividad en el desarrollo de sus labores ¿verdad? y hacerlo de una manera automática y también y algo muy importante ¿verdad? con sumamente mucha precisión siguiente Manuel el anterior modelo es lo que llamamos un modelo de 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 información del proyecto ¿verdad? porque estamos en en las etapas de del ciclo de vida de un activo en el cual empezamos con el diseño pasamos a la construcción y en ese paso del diseño de la construcción hay un intercambio de información ¿verdad? también ya cuando tenemos en la parte constructiva y lo hemos terminado ahí pasamos todo lo que es el modelo de información a propiamente el modelo del activo ¿verdad? en este caso de este de estos ejemplos que les estoy presentando es una planta ya existente y por eso teníamos la ventaja de poder utilizar digamos esta nueva tecnología como es la nube de puntos para poder saber que que con los planos existentes que teníamos podíamos desarrollar esos modelos de información y revisar que realmente lo que estaba entrando fue lo que realmente se construyó y adicionalmente a eso y forma parte de ese modelo de información del activo lo que queremos es determinar cada uno de los elementos que conforman la planta ¿verdad? Principalmente estas plantas tienen un gran número de elementos de elementos electromecánicos que los que quisiéramos identificar entonces ahí estamos utilizando esta nube de puntos siguiente manera esta es la planta este es el modelo como les digo basado en planos basado en estos en esta nube de puntos y que cada uno de los objetos ¿verdad? ha hecho posible tener el modelo arquitectónico el modelo estructural o civil ¿verdad? y también los modelos eléctricos y mecánicos estos modelos eléctricos y mecánicos lo que se desea y también se podría hacer para cada uno de los elementos particularmente para los elementos electromecánicos ahí pueden ver el turbogenerador y esos rectángulos que representan tableros se les puede asociar una gran serie de información ¿verdad? y eso es lo que se pretende tener que cada uno de los elementos tenga esa información ahora esa información en estas tablas que son unas plantillas que se han hecho en Revit siguen todo un estándar y esos estándares están en estos documentos que les estaba mencionando del IR y del BEP acordados por el cliente de acuerdo a la etapa en que estamos estos ejemplos que les acabo de presentar es la etapa de factibilidad nosotros vamos a pasar ya a una etapa de diseño final para posteriormente construcción y finalmente obviamente pasarle ya el modelo para que sea administrado por el cliente entonces tal como pueden ver los modelos están a un nivel básico ¿verdad? pero con mucha información para que se pueda utilizar para diseño final y ojalá en ese momento construcción tenga toda la información necesaria para hacer ya la obra real muchas gracias a continuación Leo Morales les va a presentar el plan de ah no disculpen Manuel Cubillo les va a presentar la aplicación del proyecto geotérmico gracias vale ok en el caso particular de este caso de aplicación el el que digamos el por qué perdón el por qué se hizo el uso seleccionado en este caso fue la coordinación de modelo ¿por qué? porque este es un contrato de licitación es un contrato de licitación de una planta geotérmica en el cual se recibe mucha información mecánica mucha información eléctrica mucha información electromecánica dispone de muchos diseños de campo que todos convergen en una casa de máquinas lo cual genera que la documentación contractual tenga que ser cotejada en sitio casi que día a día entonces para este caso particular el propósito y el objetivo por el que se hizo el por qué se hizo el uso seleccionado fue coordinación se buscó generar documentación del modelo en este en este como se llama activo generando un modelo tridimensional que adicional aunque no estaba dentro del uso principal sirvió como una herramienta de preconstrucción para la ejecución del proyecto entonces el proyecto este proyecto es un proyecto geotérmico de 55 megas que dispone de una casa de máquinas principal con sistema de agua crua agua contra incendios un sistema de dosificación química una torre de enfriamiento para poder bajar digamos la temperatura del flujo geotérmico que da la generación a la turbina goza del sistema de gases incondensables adicional este proyecto tiene una particularidad que está muy cerca del parque rincón de la vieja entonces tiene que tener una barrera sónica para cumplir con un manejo ambiental particular varios separadores de vapor diversos sistemas de bombas sistemas de transformadores y subestación eran muchos sistemas y lo que se buscó fue generar una coordinación de ese modelo en el video inferior tal vez para que puedan observar el detalle de los sistemas electromecánicos en la sección interna de la casa de máquinas si cuenta digamos la turbina los condensadores de vapor los sistemas de torres grúas la estructura principal está asociada a un modelo de análisis estructural en elemento finito en programa SAP 2000 los modelos tridimensionales están asociados a memorias de cálculo de diversas estructuras porque es un cartel de licitación y también los mismos modelos están asociados a los planos de taller de montaje en el caso particular como les decía este proyecto el uso escogido fue el de coordinación para poder suplir digamos este trabajo que tenía que darse día a día en el proyecto la forma en que se recibía la información tenía que responderse digamos en un periodo asociado al contrato de licitación entonces necesitábamos tener información de carácter digamos de urgencia oportuno para poder tomar decisiones en los procesos de montaje en el caso particular de el campo les quería mostrar este proceso de aplicación a veces en el caso de BIC nos centramos mucho en la salida de lo que de lo que nosotros presentamos y en este particularmente yo quisiera presentarles la entrada de lo que se genera en el modelo tridimensional este caso particular es el diseño digamos el propósito de este de este uso seleccionado fueron varios se seleccionó un uso BIM de análisis estructural de área de especialidad en este caso para poder tener una validación de normativa una validación de normativa que nos permitiera a futuro generar planos tipo de apoyos metálicos para tuberías de flujo geotérmico y pedestales y apoyos de concreto tipo para ese tipo de estructuras que en el caso del proyecto que vimos anteriormente son bastantes apoyos y se tiene que tratar de generar los diseños de tal forma que podamos igualmente tomar decisiones en cuanto a optimización de costos debido a que son muchos y bastantes elementos el diseño estructural de la sección metálica se generó en SAP 2000 el detallado estructural de esa sección mecánica fue desarrollado en el software de idea estática connection que es el que ven a mano derecha ese software permite generar digamos de una manera más fácil y ese armado el modelo global de SAP 2000 y posteriormente en el caso de los apoyos de los apoyos de concreto fueron generados en SAP 2000 y en el programa RAM Elements de Bentley en este caso teníamos Bentley CSI con SAP idea estática que es un software digamos independiente y con todos esos programas se buscó generar diferentes parámetros los cuales pueden ver asociados en la salida que es el próximo video que les voy a mostrar con el proceso de cálculo ya validado se obtuvieron diseños para diferentes tramos este video que se ve acá es un tramo de tubería geotérmica ya con el diseño validado ustedes pueden ver que ese es un diseño una familia tipo generada a partir del diseño estructural igual una silleta tipo del diseño estructural y los apoyos de concreto también son parametrizados para poder generar familias de manera más rápida en el caso de los modelos tridimensionales nos permiten validación de normativa en este caso particular lo que se buscaba como eran muchos apoyos era generar un proceso de presupuesto que nos redujera el tiempo entonces lo que nosotros aplicamos en este caso fue generar parámetros para cada una de las partes del modelo generados del diseño estructural y con ese parámetro generar tablas de cuantificación lo que sucede es que aún generando las tablas de cuantificación el tiempo que estábamos durando era mucho entonces se optó por generar un script en Dynamo para generar programación visual y que nos generara el presupuesto del modelo de manera automática como se generaron parámetros particulares en los modelos ya asociados al modelo estructural en el modelo de salida se generaron parámetros y se generaba un script para poder asociar a un presupuesto que diera una salida en Excel ahí pueden ver que en la tabla no había nada uno corre el script y básicamente el presupuesto es generado en Excel de manera automática y básicamente con un clip el punto aquí es que si el modelo no está parametrizado desde el proceso de elaboración la forma de lograr asociar esos usos posteriores no puede realizarse en el otro caso que vemos acá fue que ya habiendo logrado esa parametrización de los modelos lo asociamos a un programa de ejecución de secciones de tubería en este caso particular digamos los programas como en la mayoría de los casos está asociado a Microsoft Project lo que pasa es que no necesariamente todos los programas de cuantificación tienen una interoperabilidad formal con Microsoft Project entonces en este caso particular nosotros generamos con un programa una estructura desglosada de trabajo pero esa estructura desglosada de trabajo la trasladamos a un formato de CSV ¿para qué? para poder tener libertad de nosotros escoger el software de presupuestos que nosotros quisiéramos ya sea Excel ya sea TQC ya sea Arquimides ya sea COSIC o ya sea básicamente una hoja de cálculo normal de Excel la ventaja de ese archivo CSV es que nosotros podemos exportarlo a Navigore y generar un ligamen con los elementos que ya están parametrizados es decir asociamos el parámetro que ya creamos en el modelo en el programa de modelado con el parámetro que generamos en la estructura desglosada de trabajo y entonces tenemos de manera conjunta el procedimiento asociado a una programación y asociado a un modelo todo nace desde el proceso de diseño estructural y de la generación de parámetros Leonardo gracias Manuel ok ya hablamos un poco de lo que es el BIN cuál es la definición vimos un poco sobre los beneficios y una parte muy importante es ver la parte de aplicación del BIN entonces para este objetivo pues de parte del comité BIN del colegio de ingenieros hemos presentado hemos propuesto un plan de estudio para poder abarcar varios de estos temas que acabamos de ver el siguiente ok prácticamente la estructura que estamos viendo son cuatro grandes etapas la primera pues es tener un curso relacionado a lo que son fundamentos BIN es algo mucho más amplio de lo que estamos hablando en este momento obviamente vamos a entrar mucho en la parte de documentación vamos a hablar sobre los usos vamos a hablar sobre las dimensiones se pueden hablar elementos sobre lo que son los niveles de detalle tanto gráfico como no gráfico y de aquí podemos derivar una serie de cursos uno sobre cómo vamos a aplicar la norma ISO 19.650 a nuestros proyectos a nuestras empresas recordemos que la norma ISO 19.650 tiene tres partes cuatro partes perdón la parte uno la parte dos la parte tres y la parte cinco la cuatro no existe todavía entonces prácticamente es tomar la parte uno y la parte dos y aplicarla la parte uno corresponde a lo que son información y la parte dos corresponde a el tema relacionado a proyectos de cómo implementar el BIN entonces este al igual que los otros que es la elaboración del AR que son los requerimientos de intercambio de información del BEP recordemos que estos requerimientos de intercambio de información es cómo solicito BIN y acá tal vez Manuel le hagamos tres más adelante para ver el grafiquito o la imagen que teníamos exacto esto al fin y al cabo es que queremos abarcar la parte inferior de el témpano de hielo tenemos mucha oferta a nivel nacional sobre la parte de software de cómo manejar el civil de cómo manejar los diferentes verticales que tenemos de de software pero hemos visto que en el mercado carecemos un poco del fundamento de cómo hacemos que esto suceda entonces esta parte del AR de cómo crear un BEP si a mí me dan unos requerimientos de intercambio de información cómo le doy respuesta por medio de mi plan de ejecución BIN de igual manera la elaboración de entornos comunes de datos bueno cómo hacemos de hacer la estructura cómo estructuramos nuestra información cómo vamos a generar la comunicación los flujos de trabajo esto es por medio de entornos comunes de datos y después tenemos otro curso que es BIN para directores de proyectos todos aquellos que estén manejando un proyecto y de repente se enfrentan a un BIN no necesariamente tienen que ser expertos en el tema pero sí conocer muchas de las potencialidades que le puede dar el método de trabajo BIN al trabajo de la administración de proyectos y por ejemplo ahorita Manuel y Marco estaban mostrando algunas de las ventajas que nos da esto en la parte de comunicación en la parte de alcance en la parte de costos de planificación entonces mucho se verá en este curso otro de los elementos y bueno prácticamente hay un requisito que es llevar a la norma 19.650 es sobre la norma ISO 29.481 que es el manual de entrega hay un grupo de normas y entre esas está la 29.481 que van un poco más allá de la normativa 19.650 y nos ayuda a poder darle más contenido a todo el trabajo que nosotros hacemos y de ahí viene este otro curso por otro lado lo que es la elaboración de lo que son los programas de desarrollo de informes de tareas y el MIDP que son el plan maestro de entregables estos son dos elementos que también se derivan del BEP podríamos o tal vez en algún momento fusionarlos finalmente bueno lo que son procedimientos cómo voy a hacer el procedimiento y mi empresa cómo vamos a manejar los flujos de trabajo y el último bloque de cursos es la elaboración de protocolos digamos nosotros tenemos una pirámide documental tenemos lo que son la normativa tenemos lo que es el procedimiento que va a estar a nivel nacional y después bueno mis protocolos particulares de mi empresa cómo los voy a manejar para poder administrar todo este tema BIN y nuevamente es pensando en la parte inferior del témpano que tenemos acá en la parte de procesos finalizando con un curso que es de gestión de contratos con BIN digamos cómo vamos a gestionar que es mucho lo que se va en este momento con el comité interinstitucional de cómo hacer gestión de contratos con BIN cómo poder levantar la mano como empresa y decir bueno yo puedo participar en los contratos del estado cuando son BIN entonces mucho de esto estaría en este curso todos esos elementos pues es una oferta que prácticamente no está mucho en el mercado como les digo mucho está en la parte de lo que son la aplicación de los software al método de trabajo entonces con esto tanto Marco Manuel y yo pues finalizamos y pues agradecemos mucho la presencia de todos ustedes en esta en este webinar damos las gracias al ingeniero Leonardo Morales al ingeniero Marco Vinicio Rodríguez y también al ingeniero Manuel Cubillo por la excelente conferencia este abrimos el espacio para consultas recuerden que pueden anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo con todo gusto les activo el micrófono bueno mientras se animan a poner preguntas tal vez les doy la palabra para que puedan hacer el cierre de la charla buenas noches tal vez de mi parte lo que lo que sí quisiera dejar claro es que el bien es mucho más que solamente modelar o que solamente presentar algo que claramente genera digamos impacto porque es mucho mejor a las metodologías tradicionales pero sí implica un trabajo bastante grande en la parte de procesos sobre todo de procesos organizacionales esos procesos es prudente que sean desarrollados también desde una estrategia organizacional es decir que los tomadores de decisión sean los que definan hacia donde quiere la organización sino lo que probablemente suceda es que tengan personal generando esfuerzos aislados y no permeando la metodología como uno espera entonces antes de desarrollar una inversión de recursos tecnológicos lo que de mi parte yo recomendaría es que se centren en verificar que sus procesos de trabajo puedan asociarse a BIN y que debería modificar mi empresa para poder realizar un proceso de trabajo en el cual pueda aprovechar las ventajas que me da esta metodología ampliando lo que dice Emanuel como parte central de implementación BIN siempre está lo que es el recurso humano y en estos momentos como uno de los propósitos que persigue el Colegio Ingeniero Civil es brindarles facilidades para que cada uno de nosotros podamos sumar capacidades y que la inclusión dentro de toda esta metodología sea de una manera más sencilla para ustedes y que entre todos podamos seguir avanzando y aprendiendo como país lo que la experiencia nos pueda brindar y en el futuro de proyectos bajo esta metodología los invito a todos a que estén atentos a nuestro plan de capacitación para que suben esas capacidades bueno y finalmente tal vez me uno igual a la conversión de tanto de Manuel como de Marco el país ahorita está con un reto importante digamos este tema del BIN pues ya viene bastante tiempo atrás recordemos que en febrero de 2020 se presentó la estrategia BIN y recientemente en febrero de este año se presentó la roja ruta hay un respaldo importante de los bancos hay un soporte también del gobierno sentimos que tal vez se enfrió un poco el tema pero se está tomando nuevamente bríos próximamente recientemente las semanas un par de semanas se hizo las presentaciones de la Cámara Costalicense de Construcción y del Congreso relacionado a BIN de parte del Colegio Federado pues será en este septiembre nosotros esperamos que como profesionales como parte del gremio bueno aquí está estamos hablando por parte del Colegio Ingenieros Civiles pero podemos hablar de todo el gremio de profesionales del Colegio Federado de que se vayan uniendo a este tema al fin y al cabo hay una transformación digital queramos o no y el BIN está en medio del bajo que nosotros hacemos entonces ese es un tema que además de apasionante que nos lleva a otra forma de trabajar es verdaderamente beneficioso para el gremio entonces esperamos que nos unan en este trabajo bueno ahí lo estaba viendo unas preguntas hay unas consultas algunas consultas sí les leo la primera don Mauricio Garbanzo dice la metodología BIN solo se puede aplicar en un proyecto desde su etapa inicial es decir no puede ser implementado un proyecto ya iniciado ahí tal vez Marco puede dar el ejemplo en el caso de la modernización de Garita sí bueno respondiéndole al compañero en cualquier momento se puede utilizar el BIN ¿verdad? particularmente los ejemplos que les acabamos de presentar el que me correspondió a mí es una modernización de Ventana Garita ese es un proyecto de los años construido en los años 80 ¿verdad? y actualmente se está haciendo una modernización tal como lo señaló Leo Morales en el ciclo de vía del activo ¿verdad? de cada uno de los proyectos de estas obras civiles ¿verdad? va cumpliendo su ciclo y en algún momento se toma la decisión si es necesario remodelarlo o demolerlo para hacer un nuevo emplazamiento una nueva obra en ese emplazamiento ¿verdad? en el caso de este ejemplo que les estoy comentando es toda una modernización obviamente lo que se pretende y también lo estamos comentando ¿verdad? que es la digitalización de la información una de las cosas que ustedes tienen que ver es que realmente uno de los grandes beneficios que tiene eso es para el cliente ¿verdad? el cliente y en el caso de esta planta como ejemplo ¿verdad? tenemos que hacer que funcione durante 40 o 50 años más entonces el cliente está sumamente interesado puede que administra este activo de poder modernizar la planta y digitalizar todas las de todas las definiciones todo lo que significa un proyecto hidroeléctrico ¿verdad? para poder administrarlo a lo largo de su vida útil entonces por ejemplo como pueden ver ¿verdad? ese es el objetivo que está persiguiendo este administrador es pensando principalmente en operación y mantenimiento entonces respondiendo al compañero en cualquier etapa es beneficioso ¿verdad? en unas etapas que otras podría ser más beneficioso que otras pero en esta en particular el cliente ya se nota como una gran necesidad digitalizar tener ese modelo o gemelo digital de la obra para poder administrarlo de acuerdo a las tecnologías que tenemos ahora y obviamente todo esto es un asunto de mejorar la productividad en todo sentido muchas gracias la siguiente consulta de don ah iban a intervenir más no no yo le contestaba al tocayo Leonardo Lara ah ok sí la siguiente consulta de don Leonardo Lara BIM en gran medida ha sido dirigido a la construcción de edificaciones ¿consideran que debe existir una mayor especialización a otro tipo de obras? sí efectivamente se ha dirigido mucho de hecho el BIM empezó por la parte de edificaciones y entonces era el building information modeling era modelado de información de la edificación después se vio que se manejaba mucho en la parte de construcción también entonces se pasó como modelo de información de la construcción pero se ha extendido más que eso entonces ahora hay infraestructura se está usando el BIM bueno dos grandes ejemplos son lo que presentó Marco y Manuel Cubillo son lo que llamamos construcción pesada digamos casas de máquinas puentes carreteras porque ahora tiene una gran cantidad de elementos que nos permite a nosotros pues hacer cálculos que antes no podíamos por ejemplo un proyecto de una carretera en la parte de prefactibilidad podemos empezar a hacer una serie de iteraciones de la cual es la zona que mejor podamos tener la carretera tomando en cuenta lo que son deslizamientos tomando en cuenta en un modelo tridimensional las entradas de las quebradas cuánto corte y relleno vamos a tener y podemos no solamente tener un proyecto sino podemos tener n cantidad de casos y pues escoger el mejor ahora existe un software muy inteligente que rápidamente de forma pues veloz podamos incluirle puentes podemos incluirles alcantarillas podemos hacer cálculos del tamaño de alcantarilla y de manera rápida tener pues proyectos de factibilidad entonces esto se va ampliando cada vez más en diferentes diferentes especialidades no solamente en edificaciones estamos entrando en la parte de infraestructura también en edificios también históricos se está empezando a usar hay unos ejemplos de levantamientos de nubes de puntos en Italia en España para muchos de los edificios históricos el teatro nacional también se le hizo un levantamiento de nubes y pues empezar a meter la información entonces esto pues tiene una gran gama y tiene un gran futuro verdaderamente de trabajo producto a este método de trabajo yo quisiera contestar a las preguntas sobre cursos de Mauricio Garbanzo y de Dani Morales pero también complementando lo que mencionaba Leonardo de la consulta de Leonardo Lara es claro que el principal foco ha sido el sector inmobiliario debido a que vamos a ver como BIM busca parametrizar ciertas cosas para obtener valor es un poco ya un poco menos de trabajo si el tipo de edificación son homogéneas entonces en el caso de proyectos de vivienda en serie con dominios edificaciones digamos de varios niveles el uso de BIM para efectos de planificación puede asociarse rápidamente a facilidades de presupuesto facilidades de programación digamos usos un poco más más tangibles no así en infraestructura pero pero es aplicable para para cualquiera digamos de de las obras en el caso de los cursos en el caso de información de los cursos del SIC sería con bueno con el colegio de ingenieros civiles si es el caso bueno no sé con con el correo de de la comisión BIM no lo tengo ahorita Leo no lo tengo claro o podría ser con cualquier correo de de nosotros digamos para para efectos de de comunicación con la comisión BIM del SIC no sé si sería con Ana Lorena ahí tal vez Manuel y Dani ahorita lo que tenemos es un plan de de estudio digamos un plan para poder llevar ese tema BIM esto lo vamos a publicar ya de manera oficial y totalmente sincronizada en los siguientes creo que un mes mes y medio más o menos tal vez como para que esté atento y que podamos ya empezar a saltar los cursos entonces ok entonces la de la de Dani perdón que mencionaba sobre sobre los cursos recomendados en realidad depende mucho de lo que de lo que usted quiera Dani digamos hay en el país digamos para edificaciones hay personal bastante competente que da muy buenos cursos la mayoría de nosotros comenzó con con compañeros con colegas incluso colegas de otros de otros colegios digamos el colegio de arquitectos ellos en la parte modelado digamos de edificaciones ellos comenzaron hace varios años si usted quiere ver ya cursos como más técnicos más especializados por ejemplo en análisis de datos yo le recomendaría cursos digamos en Chile en Chile son muy buenos en cuanto a análisis de datos en programación visual digamos en automatización yo le recomendaría que que busque en España en España usted puede encontrar cursos de de Grashopper de Dynamo de diferentes cursos y depende mucho de lo que usted quiera al final yo creo que lo que uno debería valorar es ver qué es lo que uno cuál cuál habilidad es la que uno pretende mejorar para que pueda hacer una competencia a futuro y en base a eso irse formando en un curso que le pueda brindar esas herramientas lo que yo le recomendaría es eso primero vaya buscando cada uno debería buscar cuáles son sus fuertes tratar de formarse en esos fuertes en el caso de la ingeniería y cuando ya tengas una base y podas digamos manejar algo que sea el fuerte tuyo ya optar por una por un estudio digamos mayor pero si si es modelado acá hay en Costa Rica hay si ya son cursos particulares yo te recomendaría Chile España y también Argentina por lo menos si son de de habla español ¿verdad? sería como los como los tres lugares que te recomendarías Perú también hay pero particularmente a mí me gustan los los tres primeros muchas gracias y la última consulta Don Roy Barbosa antes de leer la consulta Don Roy voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y con la de Don Roy terminamos la conferencia la consulta dice ¿qué proyectos aplican o usan actualmente BIM en Costa Rica y en orden de magnitud para qué tipo de proyectos se recomienda BIM? no sé no sé si vos indicas creo que estás en sí bueno hay varios proyectos que se han hecho a nivel nacional digamos por ejemplo está el centro de convenciones el centro de convenciones fue un ejemplo que se dio creo que en el primer congreso de la cámara costarricense de construcción hay empresas edificar parece que ya tienen hasta su departamento BIM dentro de de su organigrama por otro lado hay una serie de personas que hacen trabajos no solamente nacionales sino internacionales o de la región digamos en El Salvador en Panamá recientemente he visto un par de torres en Panamá hechas aquí en Costa Rica lo importante es que hay bastante gente que sí que sí se está trabajando en este tema bueno en el ICES que estamos nosotros ahorita entrando digamos hay que todavía madurar más la institución hay que madurar más la parte de procesos pero le estamos entrando recope habíamos hablado con ellos y tenían un modelo muy interesante con mucho nivel de detalle que nos presentaron a Manuel Marco y a mí que era bastante detallado de parte de recope también tengo entendido que ellos habían hecho una de las de las no es una refinadora sino otro proyecto que tiene que ver con combustibles ahorita no me acuerdo el nombre por parte de recope en acueductos creo que se están haciendo las primeras armas y desde nivel privado bueno ya muchos de los edificaciones que estamos viendo las últimas que se están construyendo ya vienen con metodología BIM yo complementaría perdón bueno con eso yo tal vez Marco yo complementaría a lo que dice Leo que depende mucho el uso que genere digamos hay varias empresas Bolio también tiene digamos trabajos Edica Garnier tiene digamos hay varios hay varias varias empresas digamos que tienen ya departamentos y trabajos de ese tipo pero yo pensaría más enfocándolo al tipo de uso porque incluso profesionales liberales ya genera modelado tridimensional digamos como un uso la clave aquí es saber qué querés hacer en BIM porque no podés en un proyecto digamos de manera liberal pretender aplicarlo todo de una vez no porque no sea bueno sino porque en este momento a forma de reglamento de consultoría no está tipificado para que pueda ser cobrado entonces yo ahí lo que te diría es que depende mucho del uso modelado claramente digamos hay profesionales liberales que lo usan en el caso particular a mí me gusta usarlo en diseño estructural puesto que te quedan las familias para vos te queda tu contenido te queda tu forma de ser más preciso en cuanto a estimación de costos igual de manera particular para efectos digamos una casa normal de US3 para arriba en el caso de tablas de planificación y de costo si obtener digamos bastante ventaja aunque no sea un proyecto bastante grande entonces depende mucho del uso para que para que puedas aplicarlo sí como dice Manuel y para ilustrar con otro ejemplo en este primer congreso que comentaba Leo uno de los expositorios era peruano tenía una empresa dedicada a lo que es el modelado tesoro acero de refuerzo y con los ahorros que realmente con ese servicio que se estaba brindando empresas constructores y supongo que a clientes bueno verdad los ahorros eran de del orden del 30% o más y obviamente en edificaciones grandes esos ahorros tan importantes verdad hace que estos o el uso de la metodología esto como dice Manuel el uso que se está utilizando de modelar el refuerzo del acero de refuerzo puede significar ahorros importantes verdad obviamente para el cliente pero también de que sea sumamente para una oficina que se dedica a esto sumamente valioso brindar estos servicios entonces para ilustrar eso sería un caso no sé si en qué se podría dedicar pero es eso de esos usos bien identificar cuál podría ser el nicho que cada uno de nosotros podríamos identificar que puede definir un valor verdad y ser que de alguna manera económicamente viable poderlo desarrollar bueno esas eran las consultas que teníamos por acá queremos darles las gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros esta noche gracias de nuevo a los tres panelistas que nos acompañaron y nos deleitaron con esta conferencia recordarles que si tuvieran alguna consulta y no pudieron hacerla por acá pueden enviar un correo electrónico a mi dirección y yo con gusto se la transfiero a alguno de los panelistas sin más damos por finalizada la conferencia de nuevo muchísimas gracias a todos y tengan muy buenas noches muy buenas noches y muchas gracias buenas noches muchas gracias gracias